Subasa Mauti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantan, bailan, hay fiesta en el pueblo! Las penas quedaron atrás, suena la tarqueada. Cantan, bailan, hay fiesta en el pueblo. Las penas quedaron atrás, suena la tarqueada. Es la esencia de mi país, fuerza, coraje y decisión. Suena la tarqueada. Es la esencia de mi país, fuerza, coraje y decisión. Suena la tarqueada. Hermanos, esta es mi Bolivia, y esta es mi tarqueada. Hermanos, esta es mi Bolivia, y esta es mi tarqueada. ¡Cantan, bailan, 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 bailan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!